Miren pues esa hermosura, como me atienden de bien, vea. Calidad, vea, vea. ¿Tú qué estás haciendo ahí? Voy a hacer unas deliciosas patatas bravas al estilo Narváez. ¡Ah, carajo! Y miren, por ahí está el otro chef. Y tú, hijo, hijo. Un cuchillo. Hijo, ¿y tú qué vas a hacer? Yo voy a hacer la salsa brava. ¿La salsa brava? Sí. ¿Y qué vas a hacer aquí? Aquí, 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 aquí. ¿Qué vas? Sí, ahí. Hijo, ven. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí en esta pailita? La salsa brava. ¿La salsa brava? Sí, esas. ¿Y eso cómo se hace? Pues yo la hago. Ajá, a ver. Con pimentón, cebolla, tomate, ajo. Todo eso lo frío. Un momentico. Lo sofríe. Lo sofríe, ¿no? Ajá. Y después, bueno, le echo un poquito de páprica. Ajá. Con aceite. Y después lo cuelas. Lo cuelas. Ah, lo licúas. Ah, vea, pues. Y ya hace la salsa brava. Ajá. ¿Y cuál es tu secreto para las papas, Juanjo? Grandecitas, sequitas, para acá y doraditas. Especiales. Grandecitas. 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 Especiales. Y bien cocidas. Y especiales. Bueno, miren, pues. Estas patatas bravas son especiales. Miren el tamaño y el corte. Son como cubitos, no sé. ¿Cierto, Juanjo? Sí, son cubitos. Son raros porque si se comen las patatas. ¿Por qué? No sé, pero no sé. ¿Qué es muy bueno? ¿Qué es muy bueno? A ver. Esos son baby para probar el aceite, para que caliente. ¡Oh! ¡Qué calidad! Esos son baby para probar el aceite, o sea, el chef. Ok, entendido. Por allá está el otro chef. Continúa con su salsa. ¿Qué idioma es ese? Es japonés. ¿Y tú también te la sabes? A ver. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ay... ¿cómo les parece? Pues cómo se mi recuerde. ¡Ve, va, va! ¿Cuál, Javi? Esos no las abezan. ¡Ahí va! ¡No me caben! ¡Mira la salsa! ¿Cómo se llama esa salsa? Dani, como así, espera, te muéstrame. A ver, corre esa chocolatera de ahí. A ver, dale. Ahora mismo solamente está el ajo y la cebolla. ¿Cómo? Ojo y cebolla. ¿Esta es qué? Cocción para que se ponga transparentico. Casi transparente. Digamos, la cebolla la dejo grande. Pero son grandes, porque igual de esto la... Ah, ok. ¿Y le pusiste aceite de oliva? Sí, señorita. ¡Ah, caramba! Y ese pelo, ¿te traigo un chulo? No, no, no me coge. No le coge. Atentos a este baile. A ver. No, 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 no. ¡Pégense más! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dani! ¿Qué quiere decir? No, mejor dicho. No, para mí no sé. A ver acá. Él quiere que le grabe la... ¡Uuuuh! ¡Como moho! ¡Jajaja! Que se vaya acostumbrando. Que se vaya acostumbrando. Bueno, atentos pues. Atentos que aquí... ¿Qué le pusiste, hijo? Bueno, ya tiene el tomate y el pimentón. Ajá. Y le puse un poquito de páprica. Y ahora va a la licuada. ¡Ah! Con un tropezito de aceite. Carmen, a ver. Hijo, dale pues. Muestra. Pues esto va a la licuada. Mmm. Pues ahí que tiene tomate, ajo, cebolla. Pimentón. Pimentón. Páprica. Y aceite de oliva. ¿Y tiene sal? Ah, todavía no. Uy, eso se ve deli. Y ahora miren esta hermosura que acaba de llegar. ¡Tarán! El chef mayor. Me tocó venir a resoperle porque querrá el ajo. No, miren tú cómo lo tienes. ¿Qué otro? ¿Qué de sal? ¡Ay, no! ¡Qué pecado! Me ha hecho muy bien. Miren, miren esto. A ver, hijo. Resultado final. Ajá. Batatas hechas por mí. Ajá. La deliciosa salsa de mi hermano, Daniel. Ajá. El delicioso oleo. Y después, ¿qué haces con eso? ¿Se revuelve todo? A tu gusto. ¿Ese era el pasecito, Mónica, de la época? ¿Ese era el pasecito, Mónica, de la época? Ok. Bueno, pero eso es lo mejor de la cena de estos hombres y es que al final también limpian, miren. ¿Ah? ¿Qué tal la hermosura, la belleza? ¡Ay, qué lindos esos hombres de la casa! ¡Ay, quiénes son más lindos, más lindos! A ver, ¿quiénes? Jajaja. 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 Hijo, mírame. ¡Dani! Tu salga. 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 Me dice ella, Cristina. Mi amor, ahí en el tocador me traes un lapicito de labio. Que hay ahí una cosita plástica. Disculpa Sé que es un poco repentino Es decir, apenas nos conocemos Pero creo que te quiero Hola, hola familia Paso por aquí para hablarles De algo que para mí Resulta muy importante Y quiero compartirlo con ustedes Hemos recibido en los últimos días Noticias alentadoras Sobre la pandemia Sobre el virus, sobre el COVID-19 Han bajado las cifras de contagio Han bajado las cifras de muerte Y esto de verdad es un aliciente Y es un motivo de esperanza Porque todos pensamos en nuestro futuro Todos pensamos en nuestras familias Pero ¿qué estamos haciendo por eso? ¿Cómo estamos aportando a nosotros? Así que de verdad, de todo corazón Les quiero decir Vacúnense Vacúnémonos todos Si no has completado tu esquema de vacunación Términalo, complétalo Tenemos las herramientas Tenemos las herramientas Tenemos el apoyo Así que de verdad Hagámoslo por nuestros familiares Por quienes nos rodean Por los tíos, los abuelos Los hermanos Incluso por nuestros niños Hay que hacerlo Yo no quiero volver a vivir Un momento tan horrible Y tan angustiante Como ver a mi padre En una UCI Y tengo hoy en día La fortuna y la bendición De decir Mi papá está conmigo Dios le dio una segunda oportunidad Pero ¿cuántas familias? ¿Cuántas personas Están todavía viviendo en duelo? Y ese dolor De ya no tener a sus seres queridos Por culpa de este virus Bueno, entonces Creo que nosotros También debemos aportar Y debemos dar Nuestro granito de arena Así que vacúnate Por la persona Que más te motive Pero principalmente Vacúnate por ti Mañana cuando le pregunten Cómo le ha ido Y usted diga Bien Asustado de lo bien Que estoy mijo Exagere En serio Exageremos En el positivismo Exageremos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!